Hoy te voy a enseñar a decorar un hermoso y precioso pastel de geodas o piedras preciosas, está increíble. El día de hoy vamos a utilizar lo que son nuestras geodas comestibles. Si quieres aprender a hacer estas geodas, dale click a este video. Aquí en la cajita de información te voy a dejar todos los links porque ahí te enseño a cómo hacer un betún resistente al calor, un betún de Filadelfia que puedes utilizar como relleno o cobertura también resistente al calor y también te enseño a cómo acomodar, cómo montar correctamente un pastel, cubrirlo y alisarlo perfectamente. Entonces vamos a utilizar colorantes vegetales, colorantes en gel o pasta, colorante color uva y color lila. Voy a empezar primero con los más claros. Voy a utilizar un pincel. Voy a empezar a difuminar un poquito para no cargar demasiado de pintura. Y a toquecitos voy a ir dándole manchitas, manchitas y manchitas. Ahora, con esta misma brochita voy a poner ahora una gotita color uva. Y los voy a ir mezclando poco a poco. Puedes dejarlo así ya como tipo marmoleadito o le puedes ir poniendo más intensidad. Eso ya está a tu gusto. Y así poco a poco los voy a ir intercalando. Ya que intercalé los colores poco a poco sin notas, estoy metiendo un poco más de presión para que los colores se vayan difuminando. Un poquito más rápido, presión y haciéndolo rápido para que se vea como veteadito. Y listo, me encanta ese efecto. Vamos a limpiar muy bien nuestra base. Rápidamente voy a limpiar porque es momento de agregarle el glitter. Ya que este betún que te enseñé a hacer, resistente al calor, seca muy rápido para que resista altas temperaturas. Así que no te pierdas ese video. Vamos a ponerle glitter comestible. Este glitter es un tono tornasol. Coméntame aquí abajo si quisieras saber con qué estoy aplicando el glitter. Ahora sí, vamos a cortar la parte donde van a ir las geodas. Ahí le corto. Vamos a buscar, vamos a buscar. Por ejemplo, mi parte menos favorita es esta. Tengo aquí mi cuchillo y voy a empezar a cortar. Sin miedo, mi amores. Vamos a formar como si fuera un cristal. Tienes que tener a la mano tu platito. Con mucho cuidado vas a cortar hasta el fondo, como si fueras a cortar una rebanada. Ten cuidado de no maltratar tu diseño. Con una cuchara vas a empezar a escarbar. Y listo. Así de fácil está el huequito para aplicar nuestras geodas. Aquí mis amores tengo un poquito de buttercream color blanco. Vamos a tomar un poquito de nuestro betún. Y con una espátula pequeña vamos a empezar a cubrir poco a poco esa cortadura que hicimos. Para que este sea como nuestro pegamento para las geodas. Terminamos de cubrir, vamos a empezar a aplicar nuestras geodas. Primero vas a aplicar los más fuertes en el centro. Pero vas a formar una línea. Pocas personas hacen estos pasteles. Yo te enseño a hacer estas geodas desde cero con ingredientes muy fáciles que encuentras en cualquier supermercado. Ahora por último vamos a agregarle unas piezas. También es opcional si tú le quieres poner algunos sprinkles, algunas perlitas. Y así te quieres lucir un poquito más con la decoración del borde. Voy a ponerle lo que son estas plaquitas. Que en el mismo video donde te enseñé a hacer las geodas, te enseño a hacer estas placas porque están increíbles. Cualquier pastel lo levantas al máximo. Aquí si vas a meter un poco de presión, despacio vas a ir enterrando. Vas a vaciar un poco de tu matizador en algún recipiente y lo vas a diluir con vodka o esencia de limón. Porque si lo haces con agua natural se evapora muy rápido. Vas agregando poco a poquito y vas a ir mezclando. Pueden ser plateados, dorados, el que tú gustes. Ese solamente les recomiendo que se lo pongan en el borde. A toquecitos nada más, suavecito. Solamente en la pura orillita. Y así nos quedó nuestro increíble diseño de pastel de geodas. Sí o no, está muy glam. Está divino. Ponlo en práctica. Cuando lo hagas me etiquetas, así me encuentras en Instagram y en todas mis redes sociales. Aquí te los dejo en la pantalla. Suscríbete a este canal, activa la campanita para que te lleguen la notificación cuando tenemos un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.